Hace más o menos dos semanas grabé un video haciéndome pasar por técnico de MacMobile para mejorar esta MacBook Pro NIT 2012 y la verdad, la tarea fue bastante buena, resultó todo perfecto el equipo ahora vuela, como pude demostrar en el segundo video de esta serie si quieren lo pueden ver acá arriba en el cual edité un video en 4K multicam tratando de sacarle el jugo a este equipo en una tarea que sea más pesada que ofimática porque sabemos que después de las mejoras la ofimática es algo que se puede hacer sin problema y funciona súper bien algún Excel, un Word, cómo va a ser tarea navegar por internet, ver algunos videos suscribirte al canal de Cristian Plaza, dejar un like en el video, etc. todo bien, pero no solo eso se puede hacer con este equipo y es que lo dejamos con 16 GB de RAM, 1 TB de SSD además del 500 GB del disco duro original y lo dejamos con macOS Catalina y es ahí donde quiero llegar porque macOS Catalina es la última versión disponible oficial para este equipo pero... le podríamos instalar Ventura o Vixur o Monterrey en este video te voy a enseñar cómo instalar la última versión de macOS en Mac que no son compatibles como por ejemplo este mid 2012 y ojo, no solamente para este modelo modelos más antiguos llegando hasta 2007 quédate en este video y descúbrelo lo primero que vas a necesitar es un computador que no sea compatible con la última versión de macOS sea Ventura, Monterrey, Vixur la que tú quieras instalar en este caso el ejemplo va a ser con Ventura y vas a necesitar un pendrive este es un pendrive Sandisk si se fijan ahí que tiene USB A por un lado y si lo damos vuelta tiene USB tipo C así que ya saben pendrive 16 GB Mac antiguo lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Open Core Legacy Patcher que es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema operativo en un Mac sin soporte ojo, esta herramienta por supuesto no la diseñé yo así que todos los créditos y bendiciones van abajo en la descripción de este video entramos a la página que está alojada en GitHub el enlace se lo voy a dejar abajito en la descripción y vemos que tenemos acá la última versión es la 0.6.4 que agrega algunas cosas corrige cosas y siempre listo esto lo actualizan como cada una semana cada dos semanas así que es normal que se encuentren con una versión hoy que estamos grabando a 17 de abril y que a lo mejor cuando vean este video ya vayan por la versión 0.7 así que no se preocupen el procedimiento es esencialmente el mismo bajamos un poquitito entonces y la segunda opción el que dice opencorepatcher.wee.app.zip lo descargamos son 640 MB y cuanto se demore en descargar va a depender de tu conexión con el archivo ya descargado en nuestro Macbook antiguo lo que vamos a hacer entonces es simplemente abrir el archivo opencorepatcher.wee.app.zip le hacemos doble clic y lo que va a hacer es descomprimir ese archivo va a aparecer el opencorepatcher que lo único que tenemos que hacer es deslizarlo a la carpeta de aplicaciones para que se instale y una vez dentro lo vamos a abrir manteniendo presionada la tecla control es que se abre esta cuestión y una vez que se abra tenemos que conectar nuestro pendrive de por lo menos 16 GB al computador ¿vale? acá lo que va a hacer entonces la verificación si aparece este mensaje le ponen abrir como lo abrieron con control le va a dar los permisos y listo ahora nos aparece esta cosa opencorepatcher vamos a poner crear macOS installer podemos descargar una copia o usar una existente yo ya tengo una descargada en el Mac así que le voy a poner buscar existente tengo una de Monterrey y Ventura en este caso voy a usar la de Ventura 13.3 y luego selecciono el pendrive que en este caso es el Sandisk 3.1 me va a pedir la clave de sistema que es la misma clave con la cual yo inicio sesión en el dispositivo y se va a poner a escribir datos en el pendrive este proceso como lo advierte en la misma aplicación se puede demorar más de 30 minutos si nuestro pendrive es un pendrive lento yo ahora estoy ocupando uno 3.1 así que se va a demorar relativamente poco para efectos de edición lo adelantamos una vez que este proceso ya terminó nos va a mostrar este mensaje sobre instalar opencore al disco lo que hace es instalar una pequeña partición para que el disco sea booteable desde opencore y no directamente desde Ventura porque si intentamos bootear desde Ventura directamente el Mac nos va a decir que no es compatible y chao con el símbolo de prohibido entonces vamos a pinchar donde dice instalar opencore al disco luego de esto nos va a aparecer un cuadro de diálogo y finalmente nos va a dar la opción de instalar al disco acá pinchamos entonces el botón azul y vamos a tener que elegir nuestro disco en este caso elegimos el pendrive recuerden van a aparecer listados todos los discos que tengamos disponibles en nuestro Mac instálenlo en el pendrive vale seleccionamos entonces en este caso el sandisk 3.2 pensé que era 3.1 pero es 3.2 listo 3.2 y ponemos F ahora nos va a pedir nuevamente la clave de sistema con la que iniciamos sesión ponemos ok y esto va a instalar esta partición F en nuestro pendrive una vez que termina nos da el mensaje de que tenemos que reiniciar el Mac y mantener presionada la tecla alt o también opción como puede aparecer en algunos Mac más nuevos y iniciamos desde el pendrive así nomás así que ahora vamos a cambiar la vista del computador a la cámara de arriba y seguimos entonces ahora el equipo se apaga vamos a mantener presionada la tecla alt o también opción como puede aparecer en los más nuevos y va a aparecer una pantalla de boteo que nos va a permitir elegir desde donde se inicia en este caso movemos 2 a la derecha y ponemos F le damos al enter y ahora vamos a instalar macOS Ventura le damos al enter de nuevo va a aparecer la manzana y esto va a cargar se demora un ratito y una vez que termine ya seguimos con el tutorial estando ya en esta ventana es cuando podemos instalar tenemos dos opciones instalar macOS Ventura que si lo hacemos en una partición que ya tiene Catalina por ejemplo va a ser una actualización de sistema si queremos hacer una instalación limpia nos vamos abajo a la utilidad de discos ponemos ver todo luego buscamos la unidad donde tengamos instalado Catalina en este caso es mi SSD de 1 Tera la seleccionamos y pinchamos borrar le damos un nombre a la unidad elegimos el sistema de datos APFS y luego el mapa de particiones GUID pinchamos el botón borrar y el disco se va a borrar completamente y va a quedar sin sistema operativo en ese momento cerramos la utilidad de discos y elegimos la segunda opción de instalar macOS y ponemos continuar en este caso y para este ejemplo yo voy a hacer una actualización de sistema desde Catalina hasta Ventura porque el equipo está a 0 kilómetros no tiene absolutamente nada instalado solamente el sistema operativo y nada más así que pincho siguiente ahora vamos a poner continuar esto se puede demorar también un poquitito pero no pasa nada va a cargar lo que es el acuerdo de licencia al cual tenemos que ponerle aceptar obviamente recuerden que la licencia macOS es gratis es un sistema operativo que es gratuito cerrado pero gratuito una vez que seguimos elegimos el disco donde queremos instalar el sistema en este caso es mi SSD pongo continuar y esto va a empezar a instalar el sistema operativo y acá se demora se puede demorar 30 minutos 20 minutos 40 minutos y esto va a depender de la configuración que tengamos en nuestro equipo si nuestro SSD es rápido es lento y si tenemos 4, 8 o 16 GB en RAM lo normal es que se demore más o menos 30 minutos así que adelantemos cabe mencionar que es completamente normal que esta cosa se reinicie varias veces durante el proceso pero tienen que tener en cuenta una cosa y es que cuando se reinicia y vuelve a la pantalla de boteo de selección de boteo se va a volver a reiniciar va a volver a pasar un rato va a volver a la misma pantalla de boteo y va a quedar en un loop cuando queda en ese loop es momento de hacer algo tenemos que esperar a que la máquina se reinicie y mantener presionado el botón de alt o también se puede llamar opción una vez que eso pase tenemos que seleccionar el Fiboot que tenga el símbolo de un SSB en formato M2 por algo raro pero porque es Ventura lo deja así seleccionamos eso y de inmediato va a entrar a sistema y como pueden ver ahora entra directamente a la pantalla de inicio recordemos que es una actualización de sistema así que no tengo que pasar por la configuración inicial solamente tengo que poner la clave de usuario y entra así de sencillo tengan en consideración que es normal que este primer inicio sea instalación nueva o sea actualización de sistema sea lento el mío se demoró como unos 4 minutos en iniciar de forma completa básicamente porque el Mac no tiene todavía todos los parches para funcionar de forma correcta recordemos que estamos instalando un sistema operativo en un Mac que no es compatible ¿vale? así que una vez que termina ese proceso de inicio el Mac se va a ver más o menos así ya va a estar Ventura instalado lo vamos a comprobar entrando a la manzanita acerca de esta Mac y luego en más información nos va a llevar a preferencias de sistema etcétera y ahí vamos a poder ver que nuestro sistema está con Mac OS Ventura en este caso la versión 13.3 ya salió la 13.1 pero no la descargué para poder hacer este tutorial ustedes pueden bajar esa y funciona sin ningún problema ahora lo que tenemos que hacer es parchar nuestro SSD de inicio donde tenemos instalado el sistema operativo ¿por qué? porque si apagamos el computador ahora va a quedar en un loop y no va a querer iniciar a menos que tengamos nuestro pendrive conectado con OpenCore esto ¿cómo lo hacemos? súper fácil abrimos la aplicación de OpenCore Patcher y vamos a elegir la primera opción la que dice Build and Install OpenCore seleccionamos esa opción y va a crear una carpeta EFI que luego vamos a tener que poner instalar en el disco para que quede en nuestro SSD y ahora en vez de seleccionar el pendrive tenemos que seleccionar nuestro disco SSD interno en el cual está instalado macOS en este caso el mío es el de un Tera pinchamos eso pinchamos EFI luego ponemos la clave de sistema nuevamente con la que iniciamos sesión y se va a compilar toda esta cosita va a crear la partición del EFI y va a quedar listo una vez que hagamos eso tenemos que reiniciar el equipo otra vez manteniendo presionada la tecla Alt o también se puede llamar opción ¿para qué? para dejar esto fijo entonces lo que hacemos es apagar el equipo mantenemos presionada la tecla Alt hasta que nos aparezca la ventana de selección de boteo y en este caso si se fijan si yo mantengo apretada la tecla Control me va a aparecer un circulito eso lo deja permanente entonces vamos a mantener presionado Control y Enter donde dice EFI BOOT con el símbolo del SSD y luego lo mismo mantenemos presionado Control en el que dice macOS Ventura y presionamos Enter ese circulito lo que hace es que cada vez que el equipo se inicie lo va a tomar de forma automática sin tener que pasar por este menú de forma manual ahora entonces esperamos a que se termine de iniciar el sistema y vamos a hacer una prueba derechamente pongo la clave para que se inicie esta cosa voy a apagar el Mac y lo voy a encender manos libres para que vean que esta cosa se inicia directamente desde el SSD sin tocarlo y por supuesto sin tener conectado un pendrive por último si se fijan ahora ya está todo funcionando y todo instalado pero tengo un problema con la gráfica me reconoce la tarjeta gráfica como que fuera de 3 megas cuando es de 1538 una Intel Graphics HD 4000 esto tiene que ver con lo que mencioné antes los parches a veces no se instalan todos los parches y tenemos que hacerlo de forma manual para que quede todo funcionando correctamente esto lo corregimos súper fácil abrimos nuevamente entonces OpenCore Legacy Patcher y vamos donde dice Post Install Root Patch nos dice que hay uno disponible el de gráficas Intel Ivy Bridge que son las que vienen integradas con el procesador de este equipo ponemos Start Root Patching y le ponemos que sí esto es lo que va a hacer después de pedirnos la clave de sistema para poder seguir es instalar este parche en este caso de la tarjeta gráfica en su caso pueden ser otros parches el wifi el bluetooth la pantalla o lo que sea al finalizar este mensaje les puede aparecer donde necesitan poner una extensión de sistema lo que tienen que hacer es pinchar abrir preferencias de sistema se va a ir directo donde tiene que ir el Mac es bien vivo en este caso así que no es mucho lo que tengamos que hacer nosotros y en esta pantalla preferencias de sistema tenemos que esperar a que cargue y pinchar donde dice detalles y esta cosa cuando pinchemos detalles nos va a decir automáticamente que está pidiendo permiso ponemos la clave de sistema nuevamente ponemos que se modifiquen las preferencias y eso queda listo ahora si se fijan ya está seleccionado ponemos ok y cuando me va a pedir reiniciar le pongo que no y cuando vuelva a Open Core Legacy Patcher me va a decir que ya está listo y que necesito reiniciar para aplicar ahora si le ponemos reiniciar el equipo se va a apagar se va a encender y ya no va a tener el problema de la gráfica y la va a leer correctamente como lo están viendo ahora en pantalla y eso es todo ahí ya terminamos todo el proceso es más o menos largo pero no es difícil la verdad es que si seguimos los pasos de este tutorial al pie de la letra van a poder tener instalado macOS Big Sur Monterrey o Ventura en cualquiera de sus Mac más antiguas si tienen dudas de cuáles son las Mac compatibles acá les voy a dejar una lista de todas las Mac que son compatibles con este tutorial y con Open Core Legacy Patcher así que en todo eso van a poder instalar estos sistemas operativos espero que esta guía haya sido de utilidad espero que le hayas gustado si te encantó y la ocupaste deja tu gracia abajito es gratis suscribirte también es gratis dejar un like también es gratis con eso me ayudas un montón recuerda que estamos en ruta a los 100.000 suscriptores y por último agradecer a nuestros amigos de MacMobile que han auspiciado este video que me enviaron este equipo con todas las piezas necesarias para hacer las mejoras para disfrazarme incluso de técnico de MacMobile lo pueden ver en este video y nada recuerden que si necesitan mejorar su Mac reparar su Mac o lo que sea cuenten con MacMobile pueden enviar su equipo o llevarlo directamente a las sucursales de Providencia o San Bernardo el presupuesto es completamente gratis y si dices que vas de parte de Cristian Plaza vas a tener un descuento en tu presupuesto final así que aprovecha la ayuda de MacMobile porque son los mejores técnicos de Chile ahora si me despido y nos vemos en la próxima chau chau